Mi nombre es Javier, soy profesor de química de la escuela y pertenecemos a la escuela secundaria número 331, Almirante Brown. Nos interesó venir a hacer este recorrido en la Semana de la Ciencia por la temática, estamos trabajando en la parte de medio ambiente y química ambiental, por lo tanto nos interesaba el trabajo que se estaba realizando acá para poder compartirlo luego en el establecimiento.